¡Auron Play en 38 segundos! O quizás en un poquito más. Auron nació un 5 del 11 del 88 y es el mayor de tres hermanos. Mientras el resto de niños jugaban a Pokémon de la Game Boy o a la PlayStation 1 pirateada, Auron lo que más deseaba era tener un violín y jugar a las cocinitas. Os juro que esto es cierto, contado por él mismo en un Draw My Life. Obviamente los padres al pensar que estaba loco de remate no le regalaron nada de esto. Pero bueno, nuestro muchachito fue creciendo y a los 16 años se puso a trabajar en una imprenta. Y cuando cumplió los 18, no sabía que su vida iba a cambiar de forma radical. ¡Encontró el amor! Más bien dicho, lo experimentó porque la cosa no fue muy bien que digamos. Al menos perdió la vairjainidad y se convirtió en todo un caballero. Y lo más importante, empezó a subir vídeos a YouTube. Empezó con críticas bastante duras tras una máscara. Ya que por aquel entonces muy poca gente mostraba su cara, no existía ese concepto de YouTuber como lo hay ahora. Críticas hacia la YouTuber Floretilla 1965. Diciendo, aunque suene feo, lo que todo el mundo pensábamos por aquel entonces. Para los que no sepáis quién era, era una señora mayor que se ponía durante 15 minutos a cantar, por ejemplo, Hola Don Pepito y Hola Don José a cámara. Así que imaginaros las críticas de Auron hacia ella. Desde aquello, Auron le fue cogiendo el gustillo a eso de las críticas. Exponiendo a todo tipo de personajes, por así decirlo, variopintos de internet. Su canal fue creciendo rápidamente tanto en fans como en haters. Y pronto no tardaría en meterse en una de las polémicas más tochas de YouTube contra uno de los YouTubers más grandes de por aquel entonces. J Peli Rojo. Y más tarde otra aún más gorda todavía con Dallas Review. A consecuencia de recibir una crítica por su parte. Por cierto, si no lo sabíais, a día de hoy ya han solucionado sus diferencias y aunque no son amiguetes, se llevan bien en redes sociales. Actualmente, Auron es uno de los YouTubers más carismáticos y con más suscriptores de habla hispana. Y su contenido ha cambiado radicalmente debido a la presión de tener tanta audiencia. Y es que tenemos que entender que tanta gente mirándote tiene que ser una responsabilidad a Trump. Y más aún, siendo el juez del universo Carmalanga. ¡Denegado! ¡Nos vemos! ¡Chacá!